Creo que esta parte de esta reunión es más para trabajar como en una situación como de válvula de presión donde le das el uso de la voz a los soberanos y a los ciudadanos para que expresen lo que nos preocupa, lo que nos sentimos de alguna manera con mucha voluntad pero la verdad también como lo dije en la mesa con mucho desconocimiento de la ley de que nosotros como particulares pues simple y sencillamente solamente podemos proponer la voluntad y a veces es más ocioso tener, ¿cómo se llama? ser tan populares en cuestiones muy importantes como la seguridad y lo decía yo claramente hace rato cuando hablamos, a ver, quieren proponer como una contraloría o algo y algo así como un consejo, decíamos que era muy claro, ya había uno, yo creo que había que fortalecer el que está y darle voz a todos, a todos los que forman esa parte de este consejo y acercarse realmente con la autoridad exigir el cumplimiento de lo que él tiene que hacer y voy a poner un ejemplo, que te puedo, yo sé, aunque aún no ha leído la ley, aunque aún no ha estado pero yo no soy operador, o sea, las estrategias policíacas pues no, no es mucho fuerte y muchos de la gente que viene acá, pues trae voluntad pero la verdad es que, pues son a veces cosas que se convierten hasta si tú quieres un tanto, cuánto irresorias, ¿no? o sea, lo que sí es que de alguna manera se legitima que se debe de acercar los tres niveles de gobierno a San Martín de manera urgente y que se debe trabajar más en coordinación yo le decía, mira, ni con que nos rinda cuentas, pero reales y que no nos vengan a dar una presentación como si empezara apenas el gobierno parece más una presentación de campaña que hizo el director yo se lo dije, la verdad, oiga, un año, ocho meses que les falta, me vienen a presentar esto yo creo que ya no hay tiempo, ¿no? o sea, algo más concreto director de seguridad pública entonces, yo creo que ahí, como le digo, algo que aterriza, ¿no? al final es una presentación de estadísticas que terminó diciendo que los delitos se concentran en la ciudad pues sí, eso lo sabíamos sabíamos del gusto del aguacate, el agua tibia en fin, yo creo que no había necesidad de hacer toda una presentación para que nos dijeran eso este, no puedes, bueno, repetiré él es más de que nos metamos como sociedad ahí entonces, simple y sencillamente la pregunta es ¿cómo nosotros como particulares vas a sancionar a un elemento de seguridad pública? eso no puede ser mejor, por ejemplo, ahora de los bastones y yo soy de la idea, me acabo de enterar que se habla de que por ahí un descuento del elemento de seguridad no es posible, o sea, bueno, entonces, ¿qué estamos hablando? yo creo que, este, por ejemplo, esos bastones a lo mejor si no se enteran directamente a las personas podría ser un estímulo también pero pues con resultados, ¿no? o sea, dan los resultados y que vengan los estímulos a los funcionarios yo creo que debemos de pensar cómo acercarles seguro social yo creo que debemos, este, ahorita Sergio Torrasco tiene un programa de una cantidad muy barata para la Cruz Roja donde nos puede darse el servicio médico pues yo creo que, ¿saben qué, señores? desde Papua, acá ya hicimos un convenio con Cruz Roja le dimos el terreno, ahora le vamos a exigir a Cruz Roja pues que nos asista a ausencia de sus familiares pensar también en ellos para que también piensen en nosotros y yo creo que ahorita sería muy sano en vez de estar invirtiendo en bastones a lo mejor hacer un convenio donde les puedas dar servicio médico, laboratorio, radiografías atención dental y eso, créeme, que es importante a lo mejor a largo plazo empezar a buscar un terreno donde esté un poco barato y empezar el día de mañana para alguna administración que venga empezar a hacer una unidad donde puedas conseguir créditos para los trabajadores de su web pública o sea, si no, los motivos también, la verdad es que y más si ahorita me dicen que en esta temporada este, y acaba de correr aquí en el pasillo el rumor de que acabo de tener los cuentos ¿estás de acuerdo que sigamos siendo como asociación? y me hago tonto de que eso está pasando la verdad, estoy engañando a la población lo estoy engañando yo y en nada estamos aportando ni para el presidente municipal ni para los elementos de la política entonces podríamos hablar de que esta reunión pasaste prácticamente infructuosa yo creo que no sea infructuosa o sea, siempre todas las cosas le saca pero de hecho, este, afortunadamente creo que también vinieron por ejemplo, el director de la zona norte que es el que se encarga de todos los asuntos de la fiscalía antes de la nueva reforma solito se está comprometiendo y qué bueno porque el ciudadano originario de San Martín vive aquí y con toda la disposición para ayudar a la integración de las abogaciones premias que previas que iniciaron antes de la nueva reforma y además, bueno pues está haciendo mención de que si viene en diciembre una unidad de flagrancia para la Casa de Justicia que era lo que se rumoraba que a lo mejor no llegaba y eso da certeza da certeza porque finalmente ya no tienes que trasladarte al C5 a presentar denuncias y decir diciembre es mañana entonces yo creo que en unos días tenemos la presencia de esa unidad de prevención del delito en la que no nada más vas a tener detenidos sino delitos que no haya detención pero aparte pueden receptuar denuncias y me estaba invitando a que corriéramos con los abogados que procuremos a efecto de agilizar el procedimiento pues que seamos un poquito más técnicos en la presentación de la denuncia circunstancia y ocasión que la traigamos por escrito pues pueda casualmente ser menos difícil el trámite para el agraviado y lo decía también claro a ver señores sabemos que hay una de alguna manera lo dijo hay una percepción como de impunidad sin embargo la prisión preventiva es la excepción y esta se llama prisión preventiva oficiosa la mayoría de las cosas es que en la mayoría de los delitos todos alcanzan la libertad y obviamente a través de una medida cautelar entonces si hay cosas que se benefician desde luego ya se va a tocar algún tema están trabajando algunos temas para el día lunes próximo en coordinación con la policía federal con la estatal y con el municipio o sea sí se entrecone todos los temas y además insistir en cómo se llama pues el comisario que pues nosotros no somos quien vamos a dar duro y duro yo le dije a ver ¿van a hacer un nuevo grupo? ¿un segundo consejo ciudadano? pues no ¿y qué? ¿nos van a dar credenciales? y después yo voy a ser sostentoso siendo obriado me pasé en la alto o porque soy prepotente porque así es mi naturaleza charolear y eso a cualquier elemento de seguridad pública pues le molesta que por un lado le exijas y que por el otro los charoleas entonces yo creo que yo como le dije mire con que nos importe el real con que nos vengan a mover estadísticas y no de situaciones reales créeme que la sociedad está más que acercada pero finalmente ¿no hubo acciones concretas para decir vamos a combatir el delito de robo de motocicletas de bicicletas no sé ¿no hubo una acción concreta para digamos que ustedes noten que sí se están trabajando? a ver yo lo que refiero es que si no la aplicación decía que se iban a presentar propuestas entiendo que cuando una presentación de propuestas se la deja tan abierta a la población pues tenemos la puerta abierta para no concretar los acuerdos señor por otro lado por otro lado ¿se abordó el tema de la anarquía en el comercio informal? pues yo como ya es mi costumbre poner el dedo en la llaga el presidente sigue comprometido que en este diciembre queda limpio el centro de la ciudad que tiene compromiso con el gobernador de entregarlo así que no es un polo mágico de este miércoles no hay o que el día que venga el gobernador va a ser miércoles porque se da el día de los no ambulantes ¿no? se supone que este es el frío la verdad nosotros vemos que se está avanzando esto de la alimentación de la tercera etapa y el día de la mañana estuvo otro hospitalio de obra porque también tenemos un problema con la Morelos y unas líneas de alto voltaje como se acuerda en el nombre entonces había que trabajar el tema con el superintendente de la comisión o esperemos que ya lo hayan resuelto para no tener atrasos y de esa manera estar hablando que aunque me hablaban que el 10 creo que el 15 de diciembre es cuando se va a dar el banderazo estuvo el señor Tellez que bueno porque yo creo que es importante escuchar de viva voz la voz de y cuál es su pensamiento que muchos de nosotros lo conocemos que aparte al señor Tellez lo conocemos de muchos años todos sus hijos como ustedes todos los conocen y así como es es importante pues ya empezaste a sentar a ver algo real ellos luego decían así como ustedes son comerciantes formales no son informales pero no era por favor a la venta de estos meses y no recordar la última reunión yo les decía y de veras existe la misma posibilidad de que de manera voluntaria se vayan esta temporada fuerte pues es igual pero digo cada quien ellos en su área en su natural posición nosotros tenemos que seguir avanzando lo que sí le comento es que yo le pido que ya no se hagan reuniones aquí la pregunta es si Puebla pudo con el apoyo de la Secretaría de Gobernación a través del digo porque así lo salió en los medios de publicación el Secretario General de Gobierno yo lo presionó de Oro Carrasco apoyo a la ciudad capital para el retiro de los ambulantes la pregunta es ¿por qué San Martín? o sea yo creo que tenemos derecho al mismo trato los ciudadanos san martín de Xenelucas son tan de primera como los de la ciudad capital y nuestro presidente tiene que tener ese mismo tenor ese mismo apoyo porque finalmente es uno de los 207 municipios del Estado y el compromiso del director o del secretario general de gobierno es apoyar en todas señor en ese sentido ¿qué opinión le merece que en esta reunión no hubo representantes del gobierno del Estado ni siquiera el delegado Solano? pues yo hay hay varias lecturas desde luego que lo están dejando solo la pregunta es ¿por qué lo están dejando solo? si es un problema que viene ni siquiera del tema de ambulantaje o algún otro tema que esté generando esta distancia pero vuelvo a insistir a quien más le conviene estar bien no me imagino que dejes de estar mi formador quiera abrir y orar cualquier día que no sea mi alcoholista y que le cuente todo a la gente creo que ni le va a convenir ni a sus subsecretarios ni a sus secretarios o general ni a sus presidencias o sea sabe que se te va a pegar eso es obvio es un golpe mediático que le va a pegar el gobierno yo creo que por alguna razón se está presionando no creo que sea un desaire totalmente a la población de San Martín debe haber alguna razón por la que están dando algunos mensajes a grado tal que estamos pidiendo la reunión la próxima que sea directamente todos los que tenemos acá y más y directamente a la Secretaría General de Gobierno para que no se atienda el Secretario General de Gobierno porque si no como bien te dice si la montaña no viene aquí sobre todo la montaña y luego en la dirección que se atiende